Estamos muy complacidos de poder entregarle al país finalmente esta política que lo que busca es reforzar los buenos resultados para todo el sector. La política de turismo cultural Colombia, destino turístico cultural, creativo y sostenible. Y el propósito, por supuesto, es reactivar el turismo, consolidar esta reactivación. Estamos viendo las cifras de reactivación de este sector, generar nuevos empleos y particularmente empleos jóvenes. Y, por supuesto, un mecanismo de reconciliación entre los colombianos. Yo estoy convencida de que no hay un instrumento más poderoso para traer turismo a Colombia que la cultura. Y es que precisamente la principal ventaja competitiva que tiene Colombia cuando se presta como oferente de servicios turísticos es nuestras expresiones culturales. Este es un país maravilloso en su diversidad cultural con manifestaciones desde todos los sectores de la cultura. Pues, Doris, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento del turismo cultural, nuestra política de turismo cultural en el Valle del Cauca. Y además en departamentos vecinos y además donde se comparte una identidad cultural con el Putumayo, con el Cauca. Muchas gracias. Y nos puede contar un poco de ese trabajo que ustedes desarrollan, de este trabajo creativo, de este trabajo artesanal. Así es, mira, nosotros ancestralmente hemos heredado estas técnicas y, de hecho, como artesana, como mujer, estamos en esa labor de transmitir los saberes ancestrales a través de la técnica. Hemos transformado nuestras bellas artes, como les llamo yo, porque no solamente guardan una historia, sino que representan un sentimiento y una transformación de vidas. A eso les llamo bellas artes. Muy bien, pues muchísimas gracias por ese testimonio. Muchas felicitaciones por este trabajo tan importante que ustedes desarrollan, que por supuesto es un trabajo fundamental para promocionar nuestro turismo cultural en Colombia. Muchas gracias.